La palabra del Señor, sí, como él dijo, es mi primera vez aquí. Yo le hacía mención a mi esposa que yo recuerdo que mi primer mensaje fue en el mes de abril del año 97. Y mi primer mensaje aquí es en abril del 2023. Es una bendición para mí poder traer un mensaje para el pueblo de Dios. Aleluya. Como alguien me dijo un día, hay que abrir primero el corazón y después la Biblia. Amén. Así que póngase en pie. Vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 9. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Qué rico decir y os escucha cuando te dicen bienvenido. Amén. Sean todos bienvenidos. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Amén. Yo le puse como título a esta palabra, Dios te devolverá lo que el enemigo te robó. Vamos a elevar una oración, Señor. Estamos bajo tu cobertura y bajo tu presencia. A quien tengas que bendecir esta noche, hazlo, Señor. A quien tengas que hablarle a su corazón, hazlo, Señor, porque estamos en el mejor lugar, en tu casa. Y hemos venido para darte toda la gloria y toda la honra, porque tú te la mereces. Tú eres el más importante dentro de este salón, Señor. Nadie más se merece la gloria que tú. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Tome su asiento, amado hermano, hermana. Muchos de nosotros hemos perdido cosas en esta vida. O nos han robado cosas valiosas, materiales o espirituales. Y esas nos han marcado. Esta historia que hemos leído muestra que aunque pase el tiempo, o se hayan olvidado de nosotros, Dios no se olvida. Dios sigue teniendo misericordia. Sigue estando con nosotros. Mefiboset era hijo de Jonathan, nieto de Saúl. Él era lisiado de sus pies a la edad de cinco años. Una criada la tomó arrancando y se le soltó de sus brazos. Y quedó lisiado para el resto de su vida. Y fue llevado a un lugar llamado, como decíamos, Lodebar. Yo traté de buscar el significado de Lodebar y lo encontré en hebreo, el significado. Es un lugar árido, sin pastos, un lugar del olvido. Donde iba toda la gente que estaba huérfana, despreciado de la sociedad, si lo puedo decir así de esa manera. Ahí fue llevado Mefiboset. Olvidado, hermano. Pero Dios no se olvida. Aunque estemos en el rincón más oscuros solos, Dios no se está mirando. Dios está pendiente. Dios está atento a tu sufrimiento, a mi sufrimiento. A tu dolor, a mi dolor. Dios siempre está pendiente. Estaba pendiente porque él hizo, David hizo un pacto con su amigo, con su hermano, con su padre, Jonathan. Jonathan daba la vida por su amigo. Porque lo quería más que él mismo. Qué rico a veces hacer pactos, pero con el Señor. Señor, yo te cumpliré si me das esto, Señor. Pero a veces nosotros como seres humanos, como humanos, nos olvidamos a veces de los pactos que hacemos con el Señor. Le cumplimos, pero no le... Le prometemos y no le cumplimos al Señor. Pero Dios no se olvida aún así. ¿Por qué? Porque Él, cuando tú duermes de noche, Él está ahí pendiente de ti. Cuando te vas a tu trabajo, el Señor está pendiente de ti. Cuando vuelves en la tarde, Él está pendiente de ti. Te ha guardado todo el día. Y aun cuando nosotros dormimos, Él está pendiente de nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es mi Dios. Él está conmigo. Él está contigo. A veces pensamos que estamos solos cuando tenemos luchas, dificultades y pruebas. Pero no estamos solos, hermanos. Su palabra dice en el Salmo 91, verso 11, que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. No estamos solos. Cuando yo iba al colegio, era un cobarde. No me gustaba pelear. No me gustaba meterme en problemas. Siempre me alejaba. Pero aun así, a veces uno recibe golpizas sin querer queriendo. Sin ser el culpable, pero a veces las recibe igual. Pero hoy día, hermanos, la lucha más grande que nosotros tenemos no es con el hermano. El enemigo está pendiente de nosotros. Al enemigo no le gusta que tú te goces. Al enemigo no le gusta que tú estés listo y dispuesto para recibir una bendición. Al enemigo no le gusta. No le va a gustar nunca y no le va a gustar jamás que tú y yo saltemos, nos gocemos, salvemos, dancemos, bajo la cobertura y la presencia del Señor. Al enemigo no le va a gustar. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Más Dios vino a dar vida y en abundancia. Por eso esta noche estamos aquí, porque yo quiero que Dios me bendiga. Porque yo quiero que Dios me saque de donde el enemigo un día me puso, donde un día el enemigo quitó cosas de mi vida. A veces le permitimos a Dios, al enemigo que entre. Nosotros le permitimos. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar la presencia de Dios. Le estamos permitiendo al enemigo que nos aceche. Y cuando el enemigo nos acecha, llegamos aquí arrodillados pidiendo perdón al Señor. Porque nos equivocamos. Cuando yo quito un minuto, un instante, mi mirada del Señor, el enemigo está listo. Eso es lo que a veces no se entiende en la iglesia. Hermanos, si nosotros llegamos aquí, es porque estamos viviendo constantemente luchas, tras luchas. Pero también hay bendición, tras bendición, cuando yo permanezco fiel, adorando y alabando al Señor Jesucristo. No importa lo que pase. No importa lo que venga. Hay que permanecer fiel buscando la presencia de Dios. No permitamos que el enemigo nos quite el gozo. No le permitamos al enemigo que nos quite la paz. No le permitamos al enemigo que nos quite la tranquilidad, que nos quite el ánimo, que nos quite las fuerzas, que nos quite la consagración, que nos quite el tiempo de ayuno, que nos quite el tiempo de oración. No lo permitamos. No le permitamos que toque nuestro cuerpo, nuestra salud. No lo permitamos, hermanos. Porque en el Salmo 51, eso no se lo di a mi hermano, porque a medida que uno está pensando, meditándole, que uno va a predicar, Dios te va dando, Dios te va dando, Dios te va dando. En el Salmo 51, versos 11 y 12, ¿qué es lo que perdió David? El gozo. ¿Y qué dijo él? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A veces perdemos el gozo cuando llegamos a la iglesia. No hay ganas de alabar, no hay ganas de adorar y miramos a todo el mundo cómo lo hace. ¿Y cómo está Dios mirándome a mí? Ahí está mi hijo. Tal vez viene desconcentrado, pero yo quiero tocarlo. ¿Por qué? Porque el papito se preocupa de los hijos. Yo todavía me preocupo de estrella, estrella mayor de edad, pero ahí está. ¿Cuánto más nuestro Dios se preocupa de nosotros, hermano? ¿Cuánto de nosotros hemos querido tirar la toalla y decirle, Señor, ya no sigo más? Es grande mi lucha, es grande mi necesidad, es grande mi problema, ya no quiero más, Señor. Muchas veces lo hemos dicho nosotros en todos estos años que hemos servido al Señor. Aleluya. Pero alguien dijo, un profeta dijo, Jeremías dijo, pero había un fuego metido en mi hueso que no lo pude aguantar. Es difícil hoy día alejarse del Señor porque no vamos a estar en otro lugar más mejor que estar alabando a Dios. Yo prefiero tener luchas y pruebas sirviendo a Dios que tener luchas y pruebas estando lejos de Dios. Porque estando lejos de Dios no voy a recibir y no voy a alcanzar nada. Pero estando en la presencia de Dios, venga lo que venga y pase lo que pase, hay que seguir siendo fieles. Lo que el enemigo te robó, Dios te lo va a devolver. Y no, y no simple, te lo va a devolver doble. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios que es real. Cuando le hablaron a Mephi Bocet que le iban a devolver lo que habían perdido su padre y su abuelo, wow, que tremenda bendición. Pero con humildad él respondió, ¿quién soy yo? A veces llegamos a la casa del Señor y decimos, Señor, ¿quién soy yo? Para que tú estés usando un ministro, un predicador. Y también a veces la alabanza es un mensaje para nosotros. Por eso, músico, cuando estés aquí, no cantes porque hay una multitud. Cántale porque estás cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Jaleluya! No tengas miedo, hermana, hermano. Cuando uno recibe y acepta al Señor, pierde amigos, entre comillas. Pierde conocidos, los pierde. Porque tú estás recibiendo y aceptando algo que a muchos de ellos no les gusta. Yo perdí muchos amigos cuando acepté al Señor. Pero no me arrepiento. Porque encontré una familia verdadera. Encontré amigos verdaderos que a veces te llaman, que a veces te preguntan y te dicen, estoy llorando por ti. Esta es mi familia ahora. Esta es mi verdadera familia. Cuando tú entras por esa puerta, que alguien te reciba con un abrazo y te diga bienvenido. No en todas partes uno lo escucha y lo recibe. ¡Jaleluya! Por eso, hermano, no tengas miedo. Venga lo que venga. Permanece en oración. Tesalonicense, el primer libro de Tesalonicense 5, 17, dice, orar sin cesar. No, hermano, si a mí yo tengo que orar nomás a las 6 de la mañana. Uno tiene que estar clamando en el día también. Usted sabe cómo está la sociedad de hoy día afuera. A veces uno ni siquiera sabe al salir, pero no sabe si va a volver. ¡Jaleluya! Por eso, no dejes de orar. Cuando tengas tu tiempo, yo soy un convencido que las 24 horas que uno tiene, no están ocupadas las 24 horas en cosas del mundo, en lo que hay que hacer diariamente. No, tiene que haber un lapso. Tiene que haber, aunque sea 30 segundos, 30 minutos, un minuto, 10 minutos, 5 minutos, para darle la gloria, para darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo sobre nosotros. Cuando se pregunta en este lugar si alguien no tiene trabajo, Dios va a dar trabajo. Está mala la cosa afuera, sí, como buen chileno se lo digo. Está difícil encontrar otra vez un buen trabajo. Está difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué? Porque tenemos a un Dios que nos ama tanto. Él ama a sus hijos. Y Él no va a permitir que estemos mendigando, hermano. No dejemos de orar, porque las grandes batallas y luchas se ganan arrodillado. Si estás luchando, cierra tus ojos y siempre recuerda que mi batalla se gana con oración. Y a veces hay batallas que se ganan con ayuno y oración. Cuando dijo hermano Jaro la semana pasada, cuando medimos, no miramos a Dios. Me marcó lo que Él dijo. A veces le ponemos límites a Dios, pero Dios no tiene límites. De la noche a la mañana te sorprende. Yo he escuchado aquí testimonios tremendos de cuando no hay, Dios se da. Y tenemos. Sí, Dios es real. A mí un día me dijeron, no, si el camino del Evangelio es un camino maravilloso. Créanme que el camino del cristiano no es tan maravilloso que digamos. Tiene espinas, tiene murallas, tiene vallas que hay que pasar. Pero el final, el final de ese camino es para danzar, es para alabar, es para adorar, es para testificar, es para glorificar. ¡Jaleluya! Yo la tecnología. Yo le dije un día a un varón, un jovencito, me dijo, cómo me gustaría ser como el que está allá arriba predicando. Yo le dije, ¿sabes cómo se logra y se consigue llegar allá arriba? Empezando de abajo. Creo que hay un trabajo en la iglesia que es un poquito desagradable para muchos, entre comillas. ¿Qué es limpiar los baños? Para nosotros cuando estábamos en Peñalobés. Era un privilegio. ¿Sabe por qué era un privilegio? Porque cuando comenzaba el culto, ¡guau! ¡Qué tremenda libertad había en ese culto! Cuando teníamos todo limpio, ordenadito y brillante. Así, para llegar allá, se empieza ahí. Uno lo aprende, pero a medida que va a pasar el tiempo, el enemigo te empieza a quitar. El enemigo quiere robarte, quiere quitarte beneficios, bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. No lo permitamos, hermanos. No lo permitamos. ¿Qué pasó con Job? Muchos hemos escuchado de la historia de Job. Tenía familia, siervos, animales, hijos y tenía una esposa. Cuando Dios le permitió a Satanás que tocara a Job, su entorno, su cuerpo, pero no su alma, su esposa lo dejó, sus amigos lo criticaron, sus siervos murieron, sus hijos murieron. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué pasó? Cuando tú te mantienes en oración, sin decir palabras malas, sin decir algo que es injusto, Dios te va a bendecir. Si tú lees el capítulo 42 de Job, en el verso 12 al 15, te vas a dar cuenta cómo Dios restituye lo que tú pierdes. Pero lo restituye, ¿por qué lo restituye? Porque tú te permaneciste firme, 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 firme. A veces llorando. Job obtuvo una sarna en todo su cuerpo y sus amigos y su esposa reniega contra Dios, reniega. ¡Olvídate! Pero Dios le dio el doble. Si tenía 3.500 caballos, le dio 7.000 o camellos. Todo lo duplicó el Señor. Y le devolvió sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y esas 3 mujeres eran las mujeres más hermosas de aquel lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú te permaneces fiel, seguro, confiado, tranquilo, Dios te va a bendecir. A veces estamos en el suelo, no importa. De ahí Dios te va a sacar y te va a levantar. ¿Por qué? Porque alguien dijo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro no viene de mi amigo. Mi socorro no viene de mi vecino. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡De allá viene mi socorro! ¡De allá viene mi socorro! No permitamos que el enemigo arrebate a nuestros hijos. No permitamos que el enemigo destruya nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia. No lo permitamos, hermano. Por eso es necesario orar. Poner siempre a Dios primero en todo. A veces cuesta, hermano, por vivencia propia. A veces cuesta. Cuesta extender lo que uno vive diariamente. Es porque hay un propósito. Cuando yo estoy siendo probado, cuando yo estoy siendo afligido, es porque estamos tomados en cuenta por Dios, porque somos sus hijos. Si a mí no me pasara nada, si yo estoy tranquilo en la iglesia y me voy tal cual, a ellos me preocuparía. Porque el enemigo no tiene los ojos puestos en mí. Pero cuando el enemigo tiene los ojos puestos en uno, uno va de prueba en prueba, de lucha en lucha, pero también hay victoria, 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 victoria. ¡Jaleluya! Dios es fiel. Dios no ha menguado en su misericordia. Dios, hoy día, tenemos una protección divina sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Salmo 34, del verso 1 al 22, hay tremendas promesas de Dios ahí. No estamos solos. Si yo preguntara y alguien levanta la mano en este minuto y le digo, hermano, ¿tú te sientes solo? Nadie me va a levantar la mano porque solo no estamos. En ninguna etapa de nuestra vida debemos sentirnos que estamos solos. A mí me gusta cómo se alaban en este lugar. A mí me gusta. Yo tengo familia que son casi dos cantores. Mi hija es una. Mis hermanas, algunas, cantan al Señor. Pero yo no canto. Me cuesta cantar. Pero en esta noche y hoy día, y mi esposa es testigo, cuando uno tiene una responsabilidad de traer un mensaje, hubo un hermano varios domingos atrás que le también predicó, y su mano tiembla, hermano. Pero uno no tiembla porque, ay, ¿qué les voy a decir a los hermanos? Uno tiembla porque está bajo el Señor, con temor. Aleluya. Sí, a veces duele un poquito la huetita, la responsabilidad, la carga, la lucha, pero es una bendición, porque cuando te dan la responsabilidad, hermano, tienes que predicar, Dios te va dando. Y a veces llega el día en que te toca predicar y no hay nada. Los predicadores me van a entender. No hay nada. Pero cuando ya está por llegar, boom, el Señor te empieza a dar, y te empieza a dar, y te empieza a dar. Tal vez el mensaje de los 40, 35, los minutos que sea, no es para todos el mensaje completo, pero cada uno va tomando su parte. A mí me corresponde mi parte. Y lo que Dios me habló a mí es decirme, Luis, hijo, te voy a devolver lo que el enemigo te quitó. Y no se me salió, y no se me salió ese mensaje. Y palabra, ahí había un verso bíblico, otro. Mi esposa me mandaba mensajes y mensajes y mensajes. Y Dios sigue dando, y Dios sigue dando, y Dios sigue dando. Aleluya. Dios ha sido tan bueno, tan bondadoso, hermanos, que cuando yo leí la historia de este joven, Mephi Bocet, alguien lisiado de sus pies. Es complicado. Tú sabes cuando tú ves a alguien que está lisiado caminando en la calle, o sus sillas de ruedas, o sus muletas. Es complicado moverse. Hemos visto parábolas donde el Señor ha tenido misericordia de cojos, ciegos, sordos, mudos, de leprosos. Hemos visto cómo el Señor tiene misericordia de todo, no se le escapa nada. Si yo llegué hoy día con alguna necesidad, espera en Dios. Pero como buenos seres humanos decimos, no, Señor, yo quiero que me bendigas ahora. No, el Señor tiene su tiempo. Queremos que el Señor nos dé ahora ya. No. Es el tiempo de Dios, no mi tiempo. No se trata de mí, se trata de Dios. Cuando queremos cosas no se trata de mí, se trata de Dios porque Dios es el que importa. Dios es el que darle toda la gloria, toda la honra porque Él es bondadoso, porque Él es paciente, porque Él es mi Padre, porque Él es misericordioso, porque Él es un Dios grande, es un Dios. ¡Jaleluya! Yo he escuchado a cada ministro aquí. Me gusta cómo predican, cómo enseñan. Yo digo, Señor, cuando me toque algún día predicar, ¡guau! Pero mi esposa me dice, no, usted predique y lo que Dios le dio. Sí, llegué con un poquito de nervios. Porque es cuando uno va a dar un examen. No te dejan ni siquiera llevar el celular, nada. Puro lapicito y vamos haciendo el examen y el dolor de guardita, ¡guau! A ver cómo me va. Y mi confianza está puesta en Dios. Escuché un audio de un hermano maravilloso. ¡Guau! ¡Cómo te animan! Yo digo, Señor, vamos a ir a la cancha y vamos a ir a jugar. Aunque tenga 40 y todos, pero vamos a meternos a jugar porque yo no quiero ser parte del público. El público grita solamente. Pero el que está jugando en la cancha recibe patadas, coazos, empujones, pero ahí está apoyado y alentando al equipo. Así me gusta, me gusta, me gusta, hermanos. Porque aquí hay un buen equipo. ¡Jaleluya! Hay un buen equipo en este lugar. Mephi Boset dijo, se trató como un perro. Como algo, lo último. Nosotros tal vez hemos tenido muchas pérdidas. Hablando humanamente, yo tuve pérdidas humanas con esta pandemia. Sin poder despedirte de ningún ser querido. Pero es una pérdida humana. Pero lo más doloroso es cuando tienes pérdidas espirituales. Porque un día alguien me dijo, si viene la bendición, tómala. Porque si la dejas pasar, no va a volver. Yo me perdí muchas bendiciones por dejarlas pasar. Y me arrepiento. Pero cada instante en que yo estoy aquí, porque son una familia, cada palabra que se da, estoy pendiente de poder tomarla y atesorarla en mi corazón. Porque yo quiero crecer juntamente contigo. Porque yo quiero tener victoria juntamente contigo. Si tú estás llorando, yo quiero llorar contigo. Si tú tienes pena, yo quiero también tener pena contigo. Porque somos una familia. Mefio Boset se vio solo. Solamente tenía una criada y un siervo nada más. Pero alguien, él no se percató que había alguien usado por Dios que tenía en su mente y en su corazón un pacto hecho con su padre que iba a bendecir la casa de Jonathan. Y cuando el rey te manda a llamar, tú tienes que venir. Cuando el predicador, el ministro está aquí y te hace pasar adelante, ven porque hay una necesidad. No somos autosuficientes. Somos dependientes de alguien. Antes hacíamos lo que queríamos, íbamos para donde queríamos, pero el Señor le dijo a Pedro, ahora no. Ahora te ciñe otro. Tú vas a tener que ir donde no quieras ir. Es así aquí, hermanos. Vamos a tener que movernos, sí. Aleluya. Se está orando por un templo más grande, gloria a Dios. Dios tiene todo, pero depende de nosotros que Dios nos bendiga y que Dios nos devuelva lo que el enemigo por tantos años a lo mejor nos quitó, nos robó, porque a eso vino. Y en esta noche el Señor está aquí, aunque a veces tú no lo sientes, pero Dios está. Dios está. Es tan real como yo te puedo mirar a ti. Dios se mueve. Dios es maravilloso. Pónete de pie, hermano. Póngase en pie, hermana. No permitas, no permitas por nada del mundo que el enemigo te siga quitando tus bendiciones. no lo permitas. Porque cuando pierdes una bendición es doloroso. A veces pensamos que hemos hecho las cosas mal. Pero las cosas a veces no se hacen mal. A veces Dios nos está probando. ¿Hasta dónde aguantamos? ¿Hasta dónde sinceramente decimos como hijo de Dios, aquí estoy, ¿hasta dónde? Cuando uno se postra en oración y hemos visto a veces imágenes por Facebook, por donde tú quieras, entramos, llegamos como un gatito a la oración y cuando nos levantamos nos levantamos como verdaderos leones. Ese es mi Dios. Así se mueve Dios. Así trabaja Dios con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. si quieres ver que tu familia vuelva otra vez a los caminos del Señor, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Es lo único que te puedo decir esta noche, sigue orando y no dejes que el enemigo te quite tus bendiciones. si tú quieres pasar, el altar está abierto, pero yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero que cuando salgas de esa puerta digas Señor, yo no quiero que el enemigo me siga robando y quitando lo que me pertenece, porque Dios es fiel, Dios es fiel. Tu batalla, tu lucha se gana orando. Aleluya, vamos a orar pueblo de Dios, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que lo diste a mí primero. Dios me devolverá lo que el enemigo me robó. Aleluya, doblemente mejor es lo que Dios me va a devolver y voy a comer en su mesa. Aleluya, Señor, gracias. Bendice mi familia, mi hogar, mi trabajo, todo lo que me has dado, Señor, gracias. Y lo que aún falta por recibir, creyendo y confiando con fe, espero en ti, Señor. Aleluya.